¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, señora ¿Qué quiere? ¿Me permite cruzar un breve diálogo con usted? ¿Asunto? Personal ¿Suyo? Sí ¿Lo escucho? Gracias Gracias Mis intenciones son muy serias ¿Qué bueno? Sería solamente las veces que usted lo autorice Ajá A lo sumo iríamos al cine Siempre con el chaperón que usted considere de su confianza Pérez No entiendo nada ¿Podría ser más explícito? Su hija ¿Mi hija qué? Quisiera Quisiera Frecuentarla ¿Usted está interesado en visitar a Fernanda? Si no hay ningún inconveniente Si no es mucha molestia Y si a usted le llegara a parecer bien Pues sí Pérez ¿Usted sabe que mi hija tiene 15 años? ¿15? Ajá Bueno Puedo esperar, señora ¿Cuántos años tiene usted? ¿Mandé? ¿Que cuántos años tiene usted? ¿Yo? Sí, usted Bueno Un poquito más ¿Cuántos más? Bueno, creo que Este asunto podemos tocarlo en otra ocasión Con permiso ¿Propio? ¡Ay! 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 ¡Ay, baboso! ¡Me asustaste! Perdón No quise espantarte ¿Qué quieres? ¿Te mandó tu jefe? No, pero Me dio su consentimiento ¿Cómo para qué? Para que te venga a visitar Para que te venga a visitar Yo te admiro Te sueño Te imagino No puedo dejar de pensar en ti Ya me estoy muriendo porque no como No duermo Ya casi ni voy al baño Porque no puedo dejar de pensar en ti ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Sí, pero por ti Si me dejas verte Soy capaz de ser tu esclavo Haré lo que tú quieras Está bien Yo te avisaré cuando quiera verte Bueno, Paola Ya estamos en camino Sí, doctor No tengas miedo, mi amor No, mami, estoy tranquila Paola Quiero que sepas que Que te quiero, hermana Yo también Nos vemos en el quirófano Bueno Doctor Te adoro Yo también, mami Adiós A ratito Nos vemos, mi amor Por favor, ayúdenme Pero no me pregunten nada ¿Sí? Bueno A ver Vamos a agarrarnos de las manos ¿Sí? A ver Cierran los ojos muy fuerte Y repitan conmigo ¿Sí? Que todo salga muy bien ¿Por qué? Nos dijo que no preguntemos nada A ver A ver, cierran los ojos Que todo salga muy bien Que todo salga muy bien Que todo salga muy bien Bisturí Bisturí No puedo No puedo No puedo Doctor, ¿qué le pasa? ¿Está usted bien? Perdón, lo siento Pero no puedo No puedo Hemos llegado demasiado lejos, doctor El tiempo ahora es vital Paola no puede despertar En las mismas condiciones En las que entró a este quirófano Solo usted puede ofrecerle Una esperanza Una posibilidad De volver a ser una joven normal Por favor Deme solo un momento Le juro que voy a tratar Refugio Refugio Dame la fuerza para continuar Donde quiera que te encuentres No me dejes solo Te necesito Te necesito ¿Cómo va el ritmo cardíaco? Va bien Todo normal Bisturí Cálmate, Julián Las cosas van a salir bien Si a Paola le pasa algo Dentro del quirófano Me muero, Miguel De verdad Estás muy enamorado de ella No te lo puedes imaginar Nunca pensé Amar tanto a alguien Quisiera, no sé Estar a su lado Hacerla sentir Cuanto la amo Transmitirle Transmitirle mi amor Y darle fuerzas Para salir adelante No me importa Que ella no me quiera No estás muy seguro Yo creo que Paola No es consciente De lo que siente por ti Está muy confundida Pero en el fondo Creo que ella te corresponde Ahora eso es Lo que menos me importa Lo que quiero es que salga bien Que vuelva a caminar Que ame la vida Como antes Daría Todo lo que soy Lo que tengo, Miguel Porque Paola Recupere su sonrisa Estoy seguro Que algún día Esa sonrisa Te va a pertenecer No hay amor Como el tuyo Que no sea correspondido Yo no sé Por qué son estas pruebas ¿A dónde quieres Que llegue, Dios mío? ¿Qué señal Estás enviándome Con todo esto? ¿Qué es lo que debo hacer Para poner a mi familia Salvo? Te pido Que no te separes De mí Que hagas que Paola Salga bien De esta operación Que vuelva a ser La misma de antes Que camine Como antes Gracias por venir Yo sé que en un momento Como este Es muy difícil De ser algo oportuno Pero quiero que sepas Elisa Que estoy contigo Que deseo profundamente Que las cosas Salgan bien Ay, Rebeca Qué difícil Es el papel De una madre Cuando Paola Nació Y me la pusieron En los brazos Toda mi ilusión Y mi esperanza Estaban En ese cuerpecito Que apenas se movía Toda mi alegría Y mi amor Estaban puestos En ella Y en Esteban Señor Que pueda volver A caminar Claro que sí En unas horas Todo empezará a ser Como antes Dios Dios es muy misericordioso Y no te va a dejar En un momento así Al contrario Es una magnífica Prueba de fe Y tu corazón Va a crecer muchísimo En ella Elisa No te va a crecer No te va a crecer Lo sé Con el inspector me ha empezado, por favor. ¿Por qué no te puedo borrar de mi mente? ¿Qué me hiciste, Paola? Y así bajaba, bajaba y bajaba. ¡Ah, caray! Perdón por la interrupción. Supongo que la foto nos de Vanessa, ¿verdad? Qué gracioso, ¿eh? Debo hacer un brindis por tu sentido del humor, ¿eh? Cada día eres más simpático. No hay razón para reírse. Así que deja de hacerte el chistoso. ¿Salud por el sentido del humor? Supongo que cuando te enteres de la nueva noticia te van a dar menos ganas de reírte. Vanesita pidió quedarse hasta el final de la gira. Dice que no tiene ninguna prisa por regresar a México. ¿Pero qué no va a entender? ¿Qué es lo que se ha creído, eh? Una mujer enamorada dispuesta a dejarse arrastrar por la indiferencia de su hombre. Suena bien, ¿no? Te dije que no estoy para tus necedades. ¿Y sabes qué voy a hacer? Me salgo del grupo. Estoy harto. ¡Harto! Oye, te juro que no te vuelvo a hacer una broma. Pero no te pongas así, discúlpame. De verdad, no quise ser pesado. Pero date cuenta que si dejas al grupo, todo se vendrá abajo. Es como si... Como si Mick Jagger dejara los Rolling Stones. No, Martín, no seas mala onda. Además, hicimos un trato y tú lo aceptaste. Voy a pensar, mío. Si tú supieras por qué he seguido adelante. Pues supongo que por amor a la camiseta, ¿o no? Es mejor que pienses eso. Oye, Martín. Martín. No te vas a ir, ¿verdad? No. Por lo menos no mañana. ¡Eso! Por un momento pensé. Yo sabía que ibas a entender. A ver, pon las caricaturas, hermano. Hasta la carita. Pompas ricas de colores De matices seductores Que llegan al corazón Pompas ricas de colores De matices seductores Que llegan al corazón Pompas ricas de colores ¡Pompas ricas de colores! ¿A qué se debe tu repentina aparición, Patricia? Don Nicolás, yo sé que no he sido una nuera adecuada para usted. Sé que jamás gocé de su simpatía. Y que usted considera Que no he sido una buena esposa para Gonzalo. Vaya, vaya. Ahora estoy más sorprendido Que cuando te vi aparecer frente a mí. ¿A qué viene todo esto? Tú jamás te has preocupado En darme una explicación. ¡Al grano, Patricia! ¡Al grano! Estoy desesperada. Si usted quiere a su hijo Y a sus nietos Si desea la felicidad de ellos Tiene que ayudarme Se lo suplico, don Nicolás Necesito su ayuda ¡Vaya, vaya! Este mayor domo de pacotilla Piensa que no me voy a dar cuenta De que hoy no limpió Estoy mal de la vista Pero no del tacto ¡Bruno! Me tardé Ven acá Sí Debo recordarle a la señora Que la polilla Se ha instalado en sus muebles No permite que estos Se vean limpios de polvo Y acerren Desecho Que provocan las molestas polillas Que desde hace tiempo Habitan en sus muebles Eres un payaso Eso es lo que eres No cabe duda De que tu lugar Debería ser un circo No mi casa De la mano de usted, señora ¿Qué dijiste? Que no, nada Que si le puede echar una manita Dile a Daniel que venga ¿Cómo? No, el joven se encuentra Un poco indispuesto Me dio órdenes contundentes Que no se le molestara O baja en este momento ¡O te corro! Debo recordarle a la señora Que estoy amparado Por el sindicato de meseros Y mayordomos AC Que funciona En contra de los amos Esos amos Desallados Dejaste salir a Daniel Bueno Debo aceptar que sí Pero es que él se fue Con otros señoritos De su colegio Y me dijo que le avisara Saca ahora mismo el auto Y llévame ahí Debo artírle a la señora Que si quiere ir al hospital Armar uno de sus acostumbrados Numeritos Se abstenga Ya que Pues que ya que este no es El momento más conveniente Uno Señora Dos Sí, sí, sí Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Polillas Mugre Inútil ¿A qué hora empezamos? A la una Ya llevamos mucho tiempo anestésico ¿Cómo va la paciente? Hasta ahorita bien Pero hay que apurarse Daniel Qué bueno que sigues aquí Mi vida Ay mamá ¿Cómo crees que me iba a ir? ¿Verdad que las cosas Van a salir bien? Claro que sí mamá No te preocupes Paola va a estar como nueve En un rato vas a ver Qué bien me siento De tener a un hombre Como tú a mi lado Tienes tantas fuerzas mi amor Aunque me porte como un niño Parece mentira Pero yo ya no te veo como eso Para mí eres todo un hombre La imagen de tu padre Vuelto a nacer Mamá Te quiero mucho A ti mi amor Daniel ¿Cómo te trata tu abuela? Muy bien mamá Ya sabes Es muy esplendida conmigo Y con ustedes Sí, ya lo creo Yo espero que nunca les falte nada Menos mal que el sacrificio Que hemos hecho todos Vale la pena Tú estás bien Y eso es lo importante Hijo Sí mamá Todo lo que me has contado No sirve de nada Quizás sea un buen argumento Para una telenovela Patricia La madre abandonada Pero a mí no me convences Eres una mujer Demasiado calculadora y fría Como para sentir de verdad Lo que dices Pero don Nicolás Usted no puede juzgarme así No a la madre de sus nietos Tu cinismo raya Lo molesto Patricia Levántate Que te levantes Te digo Ya no sigas haciendo esta comedia Conmigo no te va a servir de nada Vaya Así que resultó más listo De lo que creí Pero sepa una cosa A pesar suyo Y de quien se me pare enfrente Yo voy a seguir al lado De mi marido Hasta que me convenga Todo tiene un límite Patricia Y el tuyo Va a llegar algún día Y te vas a arrepentir Tus lágrimas Van a ser de verdad Y nadie te va a compadecer Usted no tiene derecho A tratarme así Tengo todo el derecho Tengo todo el derecho Que me da por el amor Que le tengo a mis nietos Y a mi hijo Les has hecho tanto daño Y no has pensado En nadie más Más que en ti ¿De qué se está hablando, eh? De la sucia manera En que abandonaste tu casa Para largarte Con ese sinvergüenza Que de paso Tiene chantajeado A Martín ¿Qué se está diciendo, eh? De cosas que tú te sabes de memoria Ahora no vengas Con que no sabes nada Pero mira, Patricia La honestidad y la decencia Son valores que tarde o temprano Salen a relucir Estas son frases hechas No sirven de nada Sí Contigo nada sirve de nada Si fueras hombre, Patricia De verdad de honor Que te partí el alma ¿Qué te partí el alma?